Cabrona y bonita salió la potranca Pero hubo cabrona, todo a la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas, la gente lo dice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 Vamos, vamos, vamos Si volviera que ella es solo así de simple Vete en Colorado, 12 de noviembre Ahí la compró, llamada a un pariente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva y cortadita y rellera de la frente Murita su estafa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente Cierro, primo Recuerda la taquerita A todos esos caballos que se fueron a correr a no ser ya para Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Cuarentena de la cuadra y siempre a la orden